...y es especialista en integridad económico-financiera. ¿Qué tal, Federici? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo están? Un placer estar con ustedes. Bueno, se acaba de presentar como querellante, ¿no? En la causa de la ruta del dinero acá, donde Maricuán acaba de decir que la sobresea Cristina. Correcto, correcto. No fui yo quien se presentó, fue la Asociación Civil Bases Republicanas, que preside la doctora Valeria Viola, y, bueno, sí, creo que es un último intento por tratar de evitar que se consagre quizás uno de los actos de impunidad más escandalosos de la historia judicial argentina, ¿no? Sin duda de la historia del delito de lavado. ¿Usted cree que Maricuán, a ver, le regaló a la vicepresidente, como acto de amor de masa y Maricuán a la vicepresidente? Yo, a ver, no quiero especular sobre las intenciones acá, ¿no? La verdad que a mí me sorprendió y me entristeció mucho porque el fiscal Maricuán es una persona con la cual, yo, digamos, en lo personal, es una persona a quien aprecio, es un fiscal de la Nación, institucionalmente nunca es agradable criticar un fiscal de la República, pero justamente estoy sorprendido, estoy sorprendido porque es una actitud que se contradice con todas las posturas previas que ha tenido el fiscal en esta causa, se contradice con la prueba que hay obrando en el expediente. Él dice que no hay nada que la relacione con ese delito. A ver, la UIF, cuando usted la dirigía, presentó mucha prueba. Mucha prueba. O sea, nosotros presentamos indicios, ¿no? La UIF presenta inteligencia que tiene que después de ser reproducida en prueba. Bueno, los indicios son uno de los tantos medios de prueba. Por supuesto, y el delito de lavado, yo soy experto en ese tema, hace 25 años que trabajo con el tema de la integridad financiera, y se admite en Argentina y en todo el mundo la prueba indiciaria. Claro. Entonces, está plagada la causa de indicios que permiten demostrar la participación de Cristina Fernández de Kirchner en hechos graves de lavado de activos. Y además que demuestran que Lázaro Báez no fue más que el testaferro de Cristina en todas sus operaciones, y que manejó el dinero de los Kirchner cuando lavaba y cuando realizaba las operaciones por las cuales ya ha sido condenado por lavado de activos. Entonces, francamente, a ver, lo que nosotros vimos en el dictamen era una contradicción también en el dictamen mismo, porque el propio fiscal en el dictamen cita prueba contundente. Por ejemplo, esas visitas y 372 llamadas entre Lázaro y Cristina que surgen del cruzamiento realizado en ese periodo de dos años en el cual Cristina era presidenta de la Nación y Lázaro lavaba dinero. ¿De qué cree usted que hablaban Lázaro y Cristina 372 veces en dos años? Es una vez cada dos días. Difícilmente, digo yo, yo decía, difícilmente haya sido de cómo crecían los hijos, ¿no? Más seguramente hablaban de cómo crecía y seguían haciendo crecer el patrimonio de Máez y de Cristina, que crecía a un ritmo escandaloso, producto del delito y tratando de darle apariencia de licitud, ¿no? Doctor Federici, ¿cómo le va? Buenas tardes, gusto saludarlo. ¿Qué tal, Gabriel? Un placer. Igualmente. Estaba leyendo hoy a la tarde la presentación que hizo Valeria Viola con el patrocinio Luis Sebasco. Seguramente está su pluma también en el texto, son 77 páginas, es un escrito que tiene una abultada cantidad de pruebas en el punto 4, fundamenta, fundamentamente esto. Más allá de la cuestión procesal, y veremos qué resuelve el juez Casanelo, si entiende que en este momento es oportuno no asumir un rol de creyente, si le da entidad, etcétera, ustedes podrán apelar, podrían ir a la Cámara Federal, seguramente esto va a hacer alargar los tiempos, quizá Casanelo diga que no, y la Cámara Federal diga que sí, bueno, ustedes seguramente van a hacerlo desde el punto de vista procesalmente hablando. ¿Usted cree que con los elementos del escrito Casanelo puede procesar o puede resolver, perdón, puede resolver, continuar con la investigación, más allá de lo que le dice el fiscal y los organismos administrativos como la UIF y la FIP? Mire, yo creo que los elementos de prueba que obran en la causa sobraban ya para postular un procesamiento de Cristina y elevar esta causa a juicio, pero hace mucho tiempo atrás, mucho tiempo, en el momento en el cual fue citada indagatoria por primera vez, ya podría haberla procesado. El juez optó por dictar la falta de mérito, lamentablemente ahí hubo un cambio en la gestión y los organismos de control que ejercían las querellas abandonaron el rol. La OA directamente se bajó de todas las querellas y la UIF prácticamente pasó de ser una acusadora a ejercer el rol de la defensa, aún ejerciendo el rol de querellante, en este tipo de causas. ¿Le puedo contar una cosa? Marijuán acaba de decir en un canal K que están inventando, ustedes están inventando ser querellantes. Y bueno, nosotros estamos postulando ser querellantes, la Asociación Civil Bases Republicanas está postulando ser querellantes, creo que tiene legitimidad para hacerlo, su objeto social se relaciona con la defensa de los valores que están siendo vulnerados a través de este intento de consagrar la impunidad en uno de los actos de impunidad que sería de los más escandalosos de la historia judicial argentina. Y veremos a ver si esto es un invento o no, veremos a ver qué dice la justicia en última instancia. Esto se va a llevar hasta las últimas instancias que sean necesarias para poder no solamente ejercer el rol de querellante, sino frenar los intentos por esculpar de responsabilidad a quienes deberían estar condenados y cumpliendo condenas a prisión por los hechos de lavado que han cometido. Habría dicho que una ONG macrista está detrás de esta maniobra. Usted. Valeria Viola y compañía. Es un país libre, tiene su derecho a opinar. Yo también tengo derecho a opinar de que su dictamen ha sido contradictorio, que es arbitrario y que por lo tanto debe ser declarado nulo y que también él debería ser apartado. Cuando él hablaba con usted, usted dice que habló muchas veces, ¿él qué decía? ¿Estaba convencido de las pruebas? ¿Estaba convencido de ir adelante contra Cristina? Pero por supuesto, ustedes lo recordarán en el helicóptero sentado al lado de mi ex compañera de gestión, de María Eugenia Tallerico, recorriendo el sur buscando las pruebas. Hasta hace muy poco, miren, hasta el año pasado, él se opuso a un pedido de sobreseguimiento que hicieron las defensas el año pasado y pidió que se siguiera investigando porque sabía que, digamos, había muchos elementos de prueba que se podían profundizar. A nuestro juicio ya alcanzan para sustentar un procesamiento, para la etapa procesal en la que nos encontramos. No estamos en el juicio oral todavía donde hay que valorar prueba para condenar. Estamos en la etapa en la cual hay que tomar una decisión de si se procesa y se eleva juicio o no esta causa. Sobran, sobran los elementos de prueba. ¿Quiere que se los reitere? Miren, van desde préstamos cruzados sin justificación, adquisiciones antieconómicas de bienes que hacía Baez en favor de los Kirchner, inmuebles que les construía. Una parte de los hoteles se los construyó con su empresa, con Austral Construcciones. Había la titularidad compartida en inmuebles y sociedades. Al menos 12 negocios jurídicos probados detectamos entre ambas familias. La constitución, Eduardo, de un fideicomiso testamentario que es una prueba fantástica que obra en el expediente en el cual Baez restringe a sus herederos la posibilidad de vender los bienes. Después, bueno, obviamente, el pago de los alquileres de inmuebles, de las habitaciones de hoteles. Hay movimientos bancarios, probados, documentados, que van de sociedades de Baez a sociedades de los Kirchner. Nosotros detectamos también que tenían empleados compartidos, que Baez, las empresas de Baez, usaban los mismos empleados que las empresas de los Kirchner, pero el que pagaba los sueldos era Baez. Y obviamente, bueno, se acordarán del regalo que hace sobre el final, ahí cuando muere Néstor Kirchner. El mausoleo ese. Le regala el mausoleo para nada más y nada menos que depositar los restos de Néstor Kirchner. Y él tenía la llave. Él abría y cerraba. Ahí está la imagen. Fíjense, Eduardo, todo esto, porque los argentinos hemos perdido ya la capacidad de sorprendernos, parece, ¿no? Pero todo esto ocurría mientras él era el adjudicatario del 78% de la obra pública de la provincia de Santa Cruz. Había una confusión patrimonial entre los Baez y los Kirchner total durante todos esos años en los que los Kirchner ejercieron la presidencia de la nación. Baez no hizo más que garantizarles a través de todas estas maniobras que yo les describía recién. Un flujo corriente, un flujo constante de fondos. Él les pasaba dinero a ellos y ellos demostraban en todo momento que eran los que tenían el control y el dominio sobre el patrimonio de Baez. Ese patrimonio que desde la postura de ellos, ellos le habían ayudado a generar, ¿no? Ellos, miren, ellos tuvieron un incremento patrimonial descomunal, Eduardo, en los peores años de la historia económica mundial reciente, porque en el 2008, no sé si recuerdan, una crisis financiera global donde prácticamente a todo el mundo le fue mal en esos años. Ellos, entre el 2003 y el 2015, aumentaron su patrimonio un 12.000%, Eduardo, un 12.000%, ejerciendo la más alta magistratura del país. Y Baez, a lo largo de esos años, les devolvió gran parte del dinero que él había generado y administrado gracias a los beneficios que ellos le otorgaban. Entonces, fíjese, si no, miren, ellos lo único que tenían que hacer era levantar el teléfono y lo levantaron 372 veces en dos años para hablar con Baez. Lo único que tenían que hacer era levantar el teléfono para hacerse de esa plata. Perdón, Guadalupe. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿A qué le atribuís ese cambio de posición de parte de Marijuan, entre ese Marijuan que estaba con la topadora en el sur buscando plata y este Marijuan que pide el sobreseguimiento de Cristina? Aparte de, bueno, muchos huelcan sus sospechas en su relación con Masa, su estrecho vínculo con Masa que podría llegar a ser quizás un causal como para pedir que sea apartado. ¿A qué se lo atribuís? Mirá, ahí entramos en terreno puramente especulativo. Yo ya hace varios años que estoy viviendo en Estados Unidos, no estoy al tanto de la realidad política, pero claramente hay indicios también, ¿no? Él tiene una amistad con el ministro, el ministro quiere ser presidente, el que quiera ser presidente en esa fuerza política necesita la bendición ser ungido por la principal imputada en esta causa y esa principal imputada en esa causa lo único que se ocupa... Por ahí quiere ser procurador del futuro presidente. Yo no lo dije, pero por ahí... No, pero es un sueño que tiene Marihuana hace mucho tiempo y, a ver, sueño legítimo, ¿no? Yo creo que cualquier fiscal quiere ser el jefe de los fiscales, me parece muy bien, ¿no? ¿Qué sé yo? Como Raúl Plen en su momento, ¿qué sé yo? Me parece muy bien. Pero yo no quiero entrar en ese tipo de especulaciones, francamente, yo lo que me concentro es en la contradicción que hay con sus posturas previas hasta no hace mucho tiempo atrás, con las pruebas que obran en el expediente y con el dictamen en sí mismo, porque el dictamen nos da a nosotros la prueba de que acá falta razonabilidad, acá hay arbitrariedad, acá hay un vicio de nulidad y por eso es que debe ser atacado ese dictamen y por eso es que desde bases republicanas se tomó esta decisión de ir a presentarse como querellante. Mariano, muchísimas gracias por su tiempo, mil disculpas, lo sacamos de su descanso. Gracias. No, por favor, un placer. Gracias a ustedes. Gracias.